Hola, yo soy Daniel, y hoy les voy a presentar... Está claro que los deportes están de moda hoy en día, principalmente los deportes de hipertrofia, el gimnasio. Vaya, creo que nunca en toda la existencia el gimnasio había tenido tantos seguidores. Y bien, está claro que si el deporte crece, los deportistas o atletas también lo hacen. Todos los deportes son riesgosos, y como deportistas debes saber que te enfrentas a muchos riesgos. Pero al final del día es algo que conlleva tu actividad, un gaje del oficio. Y muchos deportistas han muerto en el intento de batir un récord o simplemente por llevar a cabo su actividad. Tommy Hanson, nacido el 28 de agosto de 1986, era considerado uno de los mejores beisbolistas de su época, pasando por grandes equipos como los Bravos de Atlanta. Y los Angelinos de Los Ángeles. Claramente en las ligas mayores, tenía la estatura y composición corpórea perfecta, convirtiéndose en uno de los jóvenes más prometedores de la liga, lanzando bolas de 93 millas por hora. Sin embargo, algo trágico ocurriría el 9 de noviembre del 2015, pues con solo 29 años de edad, mientras jugaba un partido importante de la temporada. Tommy simplemente colapsó, y el hombre fue trasladado de emergencias al hospital. Todas las pruebas parecían apuntar a que una sobredosis lo llevó a la muerte, por exceso de sustancias ilegales como cocaína o alcohol. Y aunque esto siempre quedó envuelto en un total misterio, fue la versión oficial que dio lugar la liga y la familia. Qué triste, porque es un deportista quien pensaría a uno que es bastante saludable, pero al final resultó siendo todo lo contrario. Cuando generamos cierto fanatismo por alguna persona, claramente nos puede llegar a doler cualquier cosa que le ocurra, así como también darnos mucho orgullo y sentirnos felices cuando tiene algún tipo de triunfo. Un ejemplo de admiración radica en el fútbol soccer. Este deporte quizás es el más famoso a nivel internacional. Cuando llegan las copas mundiales, millones de personas disfrutan el partido. El mundo del fútbol se conmocionó cuando uno de los futbolistas más icónicos de todos los tiempos falleciera, luego de una carrera impresionante, Diego Armando Maradona. Este joven impresionó a toda Argentina desde su infancia, por su grandiosidad para realizar jugadas en el campo. Y quizás lo que más marcara su carrera fue cuando metió el famoso gol con la mano de Dios, en pleno mundial. Un gol que se menciona fue permitido por el árbitro al meterse con la mano. El mundo se conmovería demasiado cuando el 25 de noviembre del 2020 muriera a consecuencia de una insuficiencia cardíaca. En México, el mundo de la lucha libre es sin duda muy preciado, así como también en otros países de América Latina. Y si bien es cierto que esta costumbre se ha ido perdiendo con el tiempo, y el deporte día con día decae más, el caso del hijo del perro Aguayo resonó a nivel internacional. Un 23 de julio de 1979, en la Ciudad de México, nacería uno de los íconos más grandes de la lucha libre, Aguayo Jr., quien se enfocó toda su vida en seguir los pasos de su padre del mundo de la lucha libre. Siendo uno de los mejores, cientos de miles de fanáticos seguían su carrera, pero desafortunadamente un triste 20 de marzo del 2015, tendría un encuentro estelar con la exestrella de la WWE, Rey Misterio, quien regresaba a México luego de haber terminado su contrato con aquella empresa de talla mundial. Durante la pelea, Rey Misterio dio una patada mal y terminó dejándolo moribundo. Inconsciente, el hijo del perro Aguayo fue trasladado al hospital más cercano, pero ya era demasiado tarde. La verdad es que creo que sí fue un golpe bastante duro para Rey Misterio, porque ponlo de esta manera. Vienes de terminar un contrato con una de las ligas de lucha más importantes a nivel internacional, como lo es la WWE, que eso ya de por sí no es tan bueno que digamos para su carrera, regresas a tu país y terminas acabando con la vida de otro luchador. Creo que eso marca bastante tu imagen. Todo deporte en donde más que contacto físico, habemos que golpear dolosamente a otra persona, involucra mucho cuidado. Porque un mal golpe podría acabar con tu vida, dejarte paralítico o sin razón. Un ejemplo de esto es el mundo del boxeo. Cuando vemos esas peleas estelares del Canelo, no pensamos en lo que arriesga arriba del ring. El caso de Maxine Dazabesh. Fue tremendo en realidad. Un boxeador ruso que nace el 30 de septiembre de 1990. Nunca había perdido una pelea. Estaba en la cima de su carrera y se enfrentaría a Subriel Matías. Un boxeador de igual manera invicto y muy fuerte. Llegado el décimo round, Maxine ya no podía más, pero aguantó como todo un campeón. Bajando del ring se desplomó. Debemos decir que el mundo de las carreras de carros son espectaculares. Recientemente, dentro de la Fórmula 1 han amasado fortunas. Y millones de personas encienden el televisor para seguir la Fórmula 1. Ayrton Senna fue un competidor brasileño de la Fórmula 1. Su segundo nombre era precisión, poder y velocidad. En realidad era envidiable la manera en la que se desenvolvía en la pista. En poco tiempo sería uno de los mejores corredores de todos los tiempos. Pero en 1994, durante la carrera por el premio de San Marino, sufrió un terrible accidente que acabaría con su vida. Pero no es el único caso. También tenemos el de Dale Earnhardt. También conocido como el Intimidador. Fue un corredor de NASCAR muy ilustre en su tiempo. Se coronó con 7 campeonatos de la Copa Winston. Su estilo tan agresivo para conducir lo puso en este lugar. Pero las 500 millas de Daytona en 2001 le trajeron un giro devastador. De momento perdió el control del volante. Y se estrelló contra el muro haciendo que de igual manera, otros competidores estrellaran. Pero él fue el único que perdió la vida. Y sí, llegamos al momento que estoy seguro no querías ver. Porque más de uno de los que vean este video, estoy seguro que son amantes del gimnasio. Desafortunadamente con tanta mala información, videos que vagan por internet y el Lego por los cielos de las personas, diarios y producen al menos 10 accidentes de gimnasio fatal. En este caso le tocó a Justin Vicky, un culturista de 33 años de edad. Intentó cargar 210 kilos en sentadilla libre, pero asistido por su entrenador personal. Sin embargo, la barra le cayó encima y el hombre detrás no pudo hacer nada, cayendo sin vida en cuestión de segundos por presión arterial en el cerebro extrema. Vaya, todo esto nos pone a pensar demasiado. En realidad todos los deportes tienen un lado agresivo. Al final no podemos prever cuando algo va a ocurrir, pero sí podemos tomar nuestras precauciones. En el gimnasio, por ejemplo, si tienes un máximo de 10 libras, no intentes cargar 100 para el otro día. ¡Gracias!